La ozonoterapia es una de las técnicas más utilizadas en biosalud con distintas finalidades. Consiste fundamentalmente en la producción, en el uso de este gas que se obtiene de una botella de oxígeno medicinal y con el equipo adecuado se produce esta mezcla de ozono oxígeno médico. Las aplicaciones son múltiples. Lo estamos utilizando tanto en medicina, en lo que es la reumatología y las enfermedades médicas del aparato locomotor para tratar dolores, por ejemplo, y también como tratamientos, como complemento a los tratamientos de regeneración. También lo estamos utilizando y es fundamental en el tratamiento de la candidasis crónica. Aquí, en cambio, se utiliza a nivel de lo que es la insuflación, tanto intestinal como vaginal, en el caso de la candidasis vaginal. Lo utilizamos también en problemas vasculares y aquí se utiliza, pues, se hace lo que se llama la ozonoterapia percutánea y aquí, bueno, pues, se mete en la extremidad, fundamentalmente en estos casos suele ser el pie, en una bolsa, se hace el vacío y se llena de ozono, se deja durante un tiempo, que suelen ser unos 20 minutos, y después esto pone en marcha todos los mecanismos de regeneración. El ozono, bueno, tiene efecto antiálgico, tiene también un grandísimo efecto, es el mejor bactericida, viricida y fungicida que hay, o sea que es una de las mejores herramientas para luchar contra las bacterias, los virus y los hongos. Es un revitalizante por excelencia y un energetizante, de manera que nos ayuda incluso a luchar contra los radicales libres y por eso se utiliza mucho también como técnica fundamental en lo que es la medicina anti envejecimiento y a su vez también se utiliza en tratamientos para favorecer el crecimiento de la piel y de tejidos en las úlceras, por ejemplo, de cúbito o en las úlceras vasculares, sobre todo en estas úlceras que aparecen en las extremidades, fundamentalmente en los pies, con unos resultados fantásticos.